Vamos Estoy crujido Como no tenemos piso Le cogimos sin permiso El turismo a los papas Que va a la marcha atrás Apagaste la ribera Y agité la cotelera En un remanso sin ruidos Intercambio de fluidos Hoy será la última tarde Yo te llevo ya mi padre Te tengo en autobús Toma mucho a Charu-Tú No se puede surfear En el río Manzana No se puede surfear En el río Manzana Sin olas Y a solas No se puede surfear En el río Manzana No se puede surfear No se puede surfear Sin dinero para bares Vámonos al manzanares Con un bonito regazo Donde se aparean los patos Con vida como la miel Nos clavos sobre la tele En una tarde de foto ¡Qué bonita vuelta en el río Manzana! ¡Au! 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 No se puede surfear No se puede surfear En el río Manzana Sin olas Y a solas No se puede surfear En el río Manzana ¡Ay, ay, ay! No se puede surfear No se puede surfear No se puede surfear ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! Macho, te no seas matiga Yo siempre seré tu amiga Y podremos ir al cine Yo te pasaré los creyentes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No se puede surfear En el río Manzana ¡Ay, ay, ay! No se puede surfear En el río Manzana Sin olas Y a solas No se puede surfear En el río Manzana ¡Ay, ay, ay! No se puede surfear ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede!